Muchas gracias por venir a todos. Bueno, pues vamos a platicar otra vez de mantenimiento predictivo. A diferencia de la plática de Victoria, su apellido no lo recuerdo, de la mañana. En este caso, bueno, pues ustedes saben, en el norte la industria es muy relevante en nuestra economía. Ahorita todo mundo quiere trabajar con estos temas. Y entonces, pues por eso es que traemos este proyecto que se probó en una empresa. Entonces, bueno, el enfoque este sin sensores, pues tiene un poco que ver con nuestra, bueno, con la charla anterior. No sé si a alguien se le ocurra qué pudimos haber hecho, pero bueno, ahorita vemos. Entonces, bueno, esto es parte de la tendencia de la industria 4.0, que ustedes saben es una tendencia, una macro tendencia que tiene que ver con la mayor integración de las capas tecnológicas en la manufactura, que tradicionalmente estaban desacoplados los sistemas operativos, operational technology, OT que le llamaban, de la IT, que es la nube y todo lo que podemos hacer. Porque para nosotros está dado como científicos de datos, en los ámbitos industriales no está dado cruzar esos dos mundos, cruzar la barrera de los dos mundos entre esos datos. Y entonces, bueno, más o menos, esas son las jerarquías de sistemas que se están planteando, que se desarrollen. Esto es obviamente un slide muy conceptual, pero la idea pues es ir integrando las distintas capas de tecnología, para pasar de la capa de infraestructura, la capa de protocolos, subir a la capa de aplicaciones, bueno, sistemas ciberfísicos que es el CPS, que son ya aplicaciones interesantes, si lo quieren ver así, y llegar finalmente a la parte de Smart Factory, que son decisiones de negocio inteligentes, en la cual, en este caso, pues ellos mencionan el mantenimiento predictivo, aunque bueno, lo podríamos ver como las habilidades predictivas a nivel de organización, como ya una de las competencias que se quieren lograr. En otras industrias que no tienen esta cantidad de capas tecnológicas abajo, pues es mucho más directo llegar a ser, pues a un nivel alto de analítica predictiva. Entonces, bueno, esto es nada más para que tengan un background muy amplio de esto. Entonces, bueno, planteamiento del problema, vamos a tratar de ser un planteamiento más o menos estructurado como un caso de estudio de Machine Learning. Bueno, entonces el problema de mantenimiento, pues es un problema de costos, en el cual, pues tenemos dos costos que están ahí siempre jugando, uno es el costo de que un equipo falle y detenga la producción, casual, y entonces a ese costo, pues además de que no estás produciendo, se agrega el costo de la gente que le estás pagando, mientras la máquina que usa para trabajar no está activa. Y bueno, también está el costo de hacer demasiado mantenimiento, obviamente si todo el tiempo checaras todas las máquinas, pues no tendrías paros o tendrías mínimos paros. Entonces, tratas también de checar, hacer mantenimientos a un nivel suficiente, pero tampoco que el mantenimiento sea el costo, el mantenimiento innecesario sea el costo. Entonces, bueno, el enfoque tradicional, que es el que se platicó en la mañana, tradicional no es tan tradicional, también es algo innovador, pero es buscar hacer las predicciones a partir de variables que se generan de las telemetrías de las mismas máquinas, con entendimiento del proceso de cada sensor, de cada máquina, de qué te está significando en cada escenario particular. O sea, son implementaciones ad hoc para cada tipo de máquina, para cada tipo de proceso, que en muchos casos es lo mejor, y de hecho no les diría que no lo hagan, no dejen de hacerlo, si lo pueden hacer. Nada más que, bueno, vamos a presentar un enfoque. Bueno, perdón, me regreso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los retos que involucra implementar un mantenimiento predictivo basado en telemetría? Bueno, pues es un proyecto de hardware y software. Eso hay que verlo entre, o sea, como algo más integral. O sea, necesitas tener la sensorización de las máquinas, necesitas tener la arquitectura de datos para analizar todos esos datos, subirlos a una… bueno, no necesariamente una nube, subirlos a algún lugar, a una base de datos, e implementar el flujo de datos que tiene, como les comentaba, de la OT al IT, o sea, ir subiendo los datos en tus capas, distintos niveles de agregación, del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son proyectos propiamente de internet de las cosas. Obviamente, pues estas tecnologías, o en la organización que va a implementar esto, pues se tienen que aprender o implementar maneras de generar la competencia en todas estas tecnologías, como automatización, la nube, Big Data, NoSQL, y además las partes analíticas, que pues esas son las que estamos propiamente analizando aquí. Entonces, esto lleva un mayor tiempo de despliegue, y pues sí, es un enfoque más ambicioso, más integral. Entonces, ¿a qué caso nos enfrentamos aquí? Bueno, pues nos topamos con una empresa, que trabajamos con ellos, que pues ya, bueno, son un proveedor de autopartes, voy a tratar de no dar datos de más para que, aunque tengo permiso, pero pues para qué no. Es un proveedor de autopartes, son 150 máquinas aproximadamente, que hacen procesos de metal mecánica, o sea, cortan, doblan, soldan, procesos del metal. Entonces, ¿qué tienen aquí ahorita? Bueno, pues no tienen sensorizado estas plantas, pero sí quieren buscar, bueno, sí querían hacer una manera de optimizar su mantenimiento. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a hacer, a ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos a hacer un semáforo en el cual a las máquinas que pronostiquemos que van a fallar o que pueden fallar en los próximos N días, bueno, aquí 15 es un parámetro ahí que fue un poco convenido con ellos, pues buscar atender esas máquinas antes para que evitemos los paros inesperados y los costos derivados del paro inesperado. Entonces, ¿qué buscamos como objetivo en este caso? Pues también buscar, obviamente, una optimización, una mejora en los downtimes, o sea, reducir downtimes y buscar si existe o si esto lo podemos resolver con un modelo que sea simple, interpretable. Sobre todo, bueno, retomando también el tema de interpretabilidad, o sea, no queríamos usar nada que fuera demasiado difícil de explicar a los ingenieros que están operando esto. O sea, digamos que entre menos magia negra, mejor. Es como que un principio que pusimos de trabajos, entre más simple, más claro, mejor. Y pues que sea práctico para ellos. Entonces, bueno, es más o menos lo que planteamos en el caso. Y te lo paso. Aquí para que Antonio. Bueno, pues muchas gracias por mantenerse hasta esta hora. Ya es un poquito tarde. Bueno, como les comentaba aquí mi buen amigo Eduardo, este caso de uso es bastante amplio al norte del país. La industria maquiladora, la industria automotriz tienen ese problema. Y básicamente todo el mundo ahora quiere analítica predictiva y avanzada, pero no tienen muchas veces arquitectura de datos. Entonces, este es un caso sencillo y que se presenta muchas veces. Nosotros trabajamos con… Sí, no se ve. Nuestro conjunto de datos, pues ni siquiera es una base de datos. Es un Excel que esta gente fue guardando durante el año pasado, a partir de octubre del 2018 hasta diciembre del mismo año. Entonces, las variables que tenemos en nuestro conjunto de datos, pues es la planta, porque esta empresa tiene dos plantas en Monterrey, la planta uno y la planta dos. La línea, la línea quiere decir, es una variable que agrega a diferentes tipos de máquinas. Por decir, todas las dobladoras son dobladoras, pero en particular está la dobladora 7, la dobladora RS2, y esa dobladora 7 es importante por lo que viene. Algo muy común en la industria maquiladora y en la industria de Monterrey del Norte, es que puede que no haya muchos registros, pero lo que siempre se registra es el tiempo. Entonces, tenemos el tiempo en que falló una máquina. Cada registro es una falla. Y tenemos también quién fue la persona que reportó esa falla. Nosotros tenemos también una variable de respuesta que construimos como 0 y 1, si la variable va a fallar dentro de los próximos 15 días. Hicimos un corte de tiempo y desde ahí dijimos, pues muévete 15 días y fíjate cuáles fallaron para nuestro conjunto trend y de entrenamiento. Finalmente, después de un arduo trabajo, construimos estas otras variables, que también son agregados, que son los días que han transcurrido desde el último tiempo de falla y aquí pueden ver los demás. No me detendré a leerlos. Lo importante en este punto es que no utilizamos variables categóricas como el nombre de la máquina, la línea de la máquina y la planta de la máquina. Ahorita les vamos a mostrar unas visualizaciones que muestran que esas variables no mostraban información y que además hacían un poquito menos general la metodología que estamos proponiendo. Porque si llegaba un nuevo dataset que no tenía el nombre de la máquina, que es algo muy común, pues se iba a romper. No lo podíamos aplicar en ese conjunto de datos. Esta visualización tiene en el eje X el tiempo. Como verán, empieza en julio, los primeros días de julio, y termina hasta diciembre. Me parece que fue hasta el 18 o 21 de diciembre en que nos reportaron los fallos. Cada puntito, bueno, en el eje Y está cada una de las máquinas. Nosotros estamos trabajando con 150 máquinas diferentes. Máquinas, no categorías de máquinas. Y cada puntito representa un fallo. Siguiendo la primera línea, el primer puntito de esa máquina se dio aproximadamente antes de que terminara agosto, en el mes de que comenzara agosto. Y el color indica la planta. Entonces, como pueden ver, la planta 2 está en amarillo y tiene exactamente unas máquinas. La planta 2 tiene unas máquinas que son ajenas. Esos dos conjuntos son ajenos entre sí. Y pues bueno, entonces nos dimos cuenta que el nombre de la máquina, el tipo de la máquina, pues la información de esa variable está comprendida justamente en la máquina en donde está, en la planta en la que está. Y pues bueno, nos empezamos a poner un poquito más teóricos y dijimos, bueno, entonces, pues sabemos cuándo están fallando las máquinas, vamos a ver cuánto tiempo hay entre cada falla y otra. Un punto aquí y una hipótesis que asumimos y que la gente del negocio también nos dijo, sí, asúmalo, lo pueden asumir, es que las fallas se deben a cualquier razón. Para nosotros las fallas fueron indistinguibles si fue una falla por desgaste, porque se fue la luz, porque se rompió una pieza, pero se podía observar en el tiempo de reparación. Entonces, como un dato curioso, existe una máquina, la cortadora, la dobladora 7, que en ese intervalo falló 56 veces, que es más o menos la que está aquí en el centro. Y existe también una sola máquina que nada más falló hasta diciembre. Debe ser la que está hasta allá. Fue la última en fallar y solamente falló una vez en todo este intervalo. Entonces, pues después de hacer gala de nuestro uso en SQL, pudimos determinar los tiempos entre fallos de todas las máquinas. ¿Cuál fue el gap? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la última falla a la siguiente? Y pues vimos que tiene esta distribución. La unidad está en días, eso también es muy importante, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de negocio. Porque ellos decían, no, pues es que a mí no me sirve que me digas seis horas, o sea, mis jornadas laborales son de ocho y tengo tres turnos, a mí me sirven días. Y pues aquí lo tenemos en días, en el eje X están los días que van desde el cero, porque hubo máquinas que fallaron a partir del primer día y la máquina que les digo que solo falló una sola vez. Ay, tampoco se ve en el verde. Y bueno, desde aquí tuvimos una primera aproximación bastante naivy. Asumimos que pues eso tiene toda la pinta de ser exponencial, ¿no? Y que la colita de ella, la cola de la distribución, pues podríamos asumir que no era una distribución de colas pesadas, lo cual estuvo mal. Pero en una primera inspección asumimos que los tiempos se distribuían exponencialmente y que detrás había un proceso pasón que generaba las fallas. Y entonces construimos el conjunto de datos de prueba y de entrenamiento. Básicamente, como les dije, tenemos todas nuestras variables, nuestro conjunto de datos, fijamos una línea, como aquí la línea roja, esa creo que es el 21 de octubre y dijimos de ahí para adelante las máquinas que fallen les vamos a poner uno y si no falló cero, una banderita. Y después lo agregamos para tener las variables de las que no les leí que son estas dos, estas, dos, cuatro, cinco, diez. Y de ahí avanzamos. Primero, pues los tiempos de falla, antes de, el análisis de tiempos de falla o de sobrevivencia en la industria, pues tiene el nombre de teoría de la confiabilidad o reliability. Y, pues bueno, aquí les ponemos la Biblia de Maker, un gringo, un gran estadístico estadounidense, donde él también ataca este tipo de problemas en particular. El ejemplo que él utiliza es con motores diésel, dice, el ejército estadounidense tenía 160 motores diésel que fallaban recurrentemente por una cuestión de una válvula. Entonces, nuestros datos son longitudinales porque tenemos 150 máquinas que están fallando en diferentes momentos del tiempo. Es un poquito diferente al tradicional análisis de sobrevivencia, donde nada más ves que se muere una vez. Aquí tú puedes ver que hay fallos en diferentes niveles y recurrentes. El ejemplo pues que creo que es más práctico es el de nuestro médico. Nuestro médico siempre nos ve cuando estamos enfermos y te ve varias veces y no te ve nada más a ti, ve a un conjunto de individuos recurrentemente viniendo por un diagnóstico. Entonces, la propuesta es ya que conoces la distribución de las máquinas de esta empresa, entonces puedes predecir cuándo se va a enfermar la siguiente máquina o cuándo va a fallar. Y bueno, pues para eso utilizamos modelos no paramétricos, nada más como exploratorios, utilizamos muchos modelos paramétricos, ahí la literatura es rica, con distribuciones exponenciales, weight bull para colas pesadas, estratificamos por plantas, por tipo de máquina, también utilizamos… Existe un caso particular de Random Forest que sirve para hacer análisis de sobrevivencia, también lo probamos, pero al final del día no logramos un desempeño que fuera útil para la gente de negocio. Y pues básicamente el supuesto estadístico que se violó es que esto no es exponencial. Le reportamos el p-value que es muy poco, es casi cero, entonces no podemos afirmar que en verdad los tiempos se distribuían, los intertiempos se distribuían de manera exponencial con una prueba, la prueba más sencilla en estadística para checar el feed de dos distribuciones. Y bueno, hasta este punto pues pasamos a otro enfoque, dijimos entonces el enfoque estadístico tradicional pues no nos no nos salió muy bien, probamos con una regresión logística que utilizaba menos variables, solamente los tiempos intrafallas y el acumulado de fallas por cada máquina. Utilizamos también un modelo paramétrico, estadístico, viejito, la regresión logística regularizada que está implementada en todas partes y salió bastante bien, tenía un área rock fue bastante buena, .80 y también tenía un recall ahí decente pero la sensibilidad era baja y eso nos orilló utilizar y construir las variables que les mencioné al inicio. Y a partir de ahí todo fue, ya teníamos un conjunto de datos limpio, ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos explorado y la aproximación que seguimos fue utilizar diferentes métodos no paramétricos de Machine Learning y pues solo por citar usamos el favorito de todos, Super Vector Machine antes de las redes neuronales, la regresión logística y el Naive Bayes. Utilizamos otros muchos más, como Extreme Gradient Boosting, otros tipos de Boosting, árboles, pero estos son los que les vamos a mostrar los resultados y de manera general los resultados no son tan sensibles a la línea roja que les mostré, al tiempo en que estás cortando y eso era muy, 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 muy bueno en la práctica porque no sabíamos cuándo nos iban a dar o actualizar el conjunto de datos o cuándo la gente de negocio iba a tener que implementar esto en su negocio. Así que esa dependencia en la elección pues es importante pero no afectó el desempeño de nuestros modelos, que eso fue muy bueno. Y para evaluar, finalmente para evaluar estos tres modelos que funcionaron bien, utilizamos el criterio de la curva rock, el área bajo la curva y una métrica sencilla que se llama recall y los dejo ahorita con Eduardo. Gracias. Bueno, sí, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis cultural, digo, porque no sé si todo el mundo esté familiarizado con la curva rock. ¿Quién sí? Varios, bueno, buen porcentaje. Entonces, bueno, aquí la idea de la curva rock es contrastar no nada más el recall, sino también contrastar con la tasa de falsos positivos. Entonces, aquí lo que buscamos es establecer un punto operacional que sea interesante, digo, esto viene de la teoría de detección de señales. Entonces, aquí lo que buscamos es medir nuestras familias de clasificadores en distintos thresholds de decisión, ustedes los… y pues bueno, buscamos que una curva, una curva buena, digamos, se aproxima a la esquina superior izquierda. Ahorita hay un debate ahí también sobre si es mejor esta curva que la curva PRC de Precision Recall. Tienen propiedades ahí interesantes cada una, pero bueno, digo, pequeño breveado cultural, la diagonal es un clasificador aleatorio, la esquina superior izquierda es el clasificador perfecto y los clasificadores reales existen en el medio, como la línea azul y la roja. Entonces, si no se cruzan, normalmente quiere decir que entre más a la izquierda más arriba es mejor, entonces ahí el azul es, digamos, claramente superior al rojo. A veces se cruzan y entonces hay que tomar adiciones más finas, pero bueno, entonces, en lo general pasa esto y bueno, entonces este fue, digo, los modelos que comparamos más o menos salen así, ahí pues ustedes pueden ver que, digo, entramos aquí también con un poco de apertura, digo, a ver cuál jala, digo, es un poco la metodología, poner varios y ver cuál empieza a jalar mejor y pues ahí les vamos moviendo, también pues minimizando un poco el esfuerzo de uno. Algo que fue interesante en este caso fue pues ver que clasificador bayesiano naive, GENEVE, fue el que tuvo un mejor desempeño, esto en distintos ventanas de tiempo, como les comentamos, en este enfoque el training set se construye haciendo rebanaditas de tiempo, midiendo el estado del mundo como estaba en ese momento y trayéndote unos cuantos datos del futuro, que es como que la idea de ver cómo se verían tus variables en ese momento, o sea, las variables son cosas que se están calculando, se podrían calcular todo el tiempo, entonces en este caso tuvimos este resultado, el naive bayesiano fue el que nos funcionó mejor y particularmente nos sirve este comportamiento que es el que genera primero un alto recall aquí y con un porcentaje más o menos bajo de falsos positivos, digo más o menos bajo para este problema, yo creía que era altísimo, pero bueno, entonces, ¿cómo se traduce esto al negocio? pues dice, predecimos bien dos de cada tres de las máquinas que van a fallar y tenemos un falso negativo que son los peores porque son los que se nos van, esos realmente son los que no estamos cachando por cada dos verdaderos positivos, entonces sí, o sea, digamos que estamos haciendo dos buenas y una mala si lo quieren ver así, así se lo explicamos al negocio y yo dije, no, pues no estamos bien, estamos fatal y ellos dijeron, no, 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 hoy eso está muy bien, entonces donde dices, vaya, pues qué bueno que les dimos un resultado útil, sí, yo pensé, dije, no, pues qué vamos a hacer con esto, pero no, les dio un buen resultado, en cuanto al negocio, bueno, cómo se tradujo, se tradujo esto para el negocio, bueno, jugando un poco con los thresholds del clasificador, pues hicimos estos semáforos, entonces digamos el semáforo más estricto es con el threshold más bajo y entonces aquí tenemos por ejemplo, bueno, perdón, es al revés, es el semáforo más barco, es el que agarra más, el que tiene más rico, le agarramos ahí 14 de los que fallaron, se nos fueron 7 y mandamos otros 33 a revisar que no tuvieron fallas, entonces vamos cortando los thresholds y entonces pues también vamos, digamos, aumentando la confianza que tenemos para decir si estas iban a fallar, obviamente en el semáforo con el threshold más alto, pues entonces ahí somos más conservadores y pues obviamente ahí se nos van más, pero bueno, la idea es buscar una manera de que ellos planeen su trabajo, entonces bueno, ¿qué pasó? en la práctica pues empezaron a usar este semáforo y bueno, y entonces bueno, desde el punto de vista de negocio fue muy fuerte el resultado, de hecho pues fue dramática la reducción del downtime, pero ahora tenemos otro problema, pues ahora el universo ya cambió, entonces ahorita es como que bueno, ahora ya estás trabajando en un nuevo universo en el cual la gente está haciendo caso a estos semáforos y entonces pues ya los tiempos ya son distintos, entonces ahora hay que estar reentrenando el modelo, hay que establecer en qué frecuencia tenemos que reentrenar y pues ahora vamos a ver qué sale, todavía no tenemos algo concluyente ahí. Obviamente hay nuevas cosas que se pueden hacer y creo que aquí ya es como que también parte de la chamba que cada quien puede hacer si alguien pues luego quiere trabajar con un tipo de metodología así, pues es buscar qué variables te sirven en tu caso particular, aquí tratamos, como les digo, de sacar estos resultados con las variables más genéricas posibles, tratando de jalar el historial pasado de fallas y generar variables indicativas de algo, por ejemplo, si una de las que estaban ahí es si el último arreglo que habías hecho, el tiempo en reparación lo tenemos, había sido muy tardado, hubo un downtime muy largo, probablemente fue porque la falla fue medio catastrófica y esas fallas son indicativas de que luego no quede bien reparado y vuelve a fallar pronto, entonces las variables temporales bien extraídas que están ahí contienen realmente mucha información aunque no parezca y bueno, obviamente siempre se pueden limpiar más los datos, etcétera y bueno, conclusiones, pues bueno, en este caso vimos que es factible trabajar este tipo de modelos de mantenimiento predictivo basados en los patrones temporales de falla sin usar sensores y digo, y aunque nos basemos en el tiempo realmente no estamos haciendo análisis de series de tiempo, estamos haciendo variables temporales. ¿Qué ventajas tienen estos modelos? Bueno, pues que en muy poco tiempo pudimos establecer un modelo práctico que atacara pues así como a 150 máquinas sin poner un solo sensor, nada más basado en el historial de mantenimiento. Entonces esto tiene un deployment rápido, digo, gente, pues vieron que usamos un modelo sencillo, fue una estrategia de bajo costo, alto impacto y no es la única obviamente.